El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hizo la entrega simbólica de 88 becas para madres solteras que quieran continuar sus estudios de educación básica. Dicha beca consiste en la entrega de 850 pesos y va dirigida a mujeres de entre 12 a 18 años de edad y a decir del jefe del Departamento de Incorporación, Mauro Cabrera Valdivieso, en este año se apoyará a 686 madres de familia con un apoyo total de 1.050.000 pesos. El también coordinador estatal de Proma Joven del Estado de Oaxaca aseguró que la comunidad de María Lombardo es donde se ha identificado mayor deserción estudiantil de mujeres embarazadas que no terminan sus estudios de educación básica. El fin es que ellas concluyan su nivel básico, que es primaria y secundaria. Puede ser escolarizado o no escolarizado. Hemos trabajado conjuntamente con el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, con el DIF estatal, también por el sector salud. Y realizamos lo que es la capacitación, la difusión del programa, la captación y el pago. En entrevista aseguró que todas las mujeres menores de edad pueden ser beneficiarias de este programa con la única opción de no recibir otro apoyo económico de la federación, para ello pueden acudir a las oficinas centrales del YEPO. Las beneficiarias concluyen este programa en el momento que comprueban que han terminado satisfactoriamente su nivel básico y principalmente se apoya a mujeres que buscan terminar la secundaria. Son, digamos, no son mensualmente porque también estamos en espera que nos llegue el recurso. Ahorita se hizo un pago de enero a junio y se está pagando aproximadamente un millón y tantos. De febrero a marzo estamos pagando dos millones trescientos mil pesos aproximadamente, acabando digamos todo este año. Debería ser bimestral, pero el recurso no nos llega, digamos, como debe de ser en tiempo y forma para poderlo distribuir bimestralmente. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.